Muy buenas, DRAI es un principio que usamos para escribir código de más calidad. En este vídeo te cuento en qué consiste. Por cierto, al final del vídeo te pondré un ejemplo que te tengo preparado sobre todo esto. Pero por ahora vamos a centrarnos en ver en qué consiste este principio. ¡Comenzamos! Hola, soy Gaby Moreno y en este vídeo voy a explicarte en qué consiste el principio DRAI. Pues mal empezamos, si ya me estoy repitiendo. Bromas aparte, si quieres estar al día sobre estos contenidos, pincha en suscribirte y dale a la campanita. ¡Vamos al lío! El acrónimo DRAI significa Don't Repeat Yourself. No te repitas. Y eso es básicamente lo que nos indica que hagamos, que no dupliquemos código. Y vamos a ver, ¿por qué es malo duplicar código? Pues básicamente por dos cosas. Por un lado, porque es más complicado de mantener. Y por el otro, porque es más propenso a errores. ¿Y por qué es más complicado de mantener? Imaginemos que tenemos una pieza de código que hace lo mismo en tres sitios distintos de nuestra aplicación. Si queremos que su comportamiento cambie en todos los sitios por igual, la tendremos que modificar en los tres sitios, con lo que nos cuesta el triple de mantener. Y esto además es susceptible de que se nos olvide o que no sepamos que esto está duplicado en otro sitio. Es decir, actualicemos en unos sitios sí y en otros no. Bueno, ¿por qué es más propenso a errores? Pues precisamente por lo que estamos comentando. Porque si lo centralizamos todo en un sitio, pues si falla, falla solo ahí. Pero si empezamos a duplicarlo, normalmente deberíamos de ir actualizando todos los sitios donde está duplicado. Y si se nos olvida, pues nos va a crear un error debido a que no estamos actualizando al nuevo comportamiento que debería de tener. Hay mucha gente que sigue la regla de que duplicar una vez no pasa nada, puede ser aceptable. Pero si ya lo hacemos una tercera vez, es un claro indicativo de que al código le hace falta ser refactorizado. A mí personalmente me gusta repetirme en el código lo mínimo posible. Pero todo esto ya es cuestión de gustos y va a depender, por supuesto, del caso particular. Además, hay que ir con cuidado con los falsos duplicados y es algo que tenemos que... A lo mejor parece que esté repetido y lo juntamos en un único sitio, pero empezamos a añadir una complejidad que no hacía falta. Dicho sea de paso, comentarte que el principio dry está íntimamente relacionado con el de shot, single source of truth, fuente de verdad única, ya que hablan de conceptos complementarios. Además, por si no te he convencido aún del todo, tal y como te decía al principio del vídeo, te voy a poner un ejemplo con todo esto. Imagínate que tenemos una función que se encarga de formatear el momento en el que se ha escrito un comentario, por poner un ejemplo. Es decir, le pasamos dos longs. Uno con la hora actual y el otro con el timestamp en milisegundos de cuando se ha escrito dicho comentario. La función te tiene que devolver un string que dice escrito hace X segundos, minutos o cuando sea. Podríamos perfectísimamente añadir unos 3 unitarios para comprobar esta funcionalidad, ¿a que sí? Ah, pero ¿qué pasaría si duplicamos esta funcionalidad en otro sitio del proyecto? ¿Duplicamos también los 3 unitarios? Menudo rollo, ¿verdad? Bueno, espero que haya quedado súper claro este principio. Muchísimas gracias por dejar que te haya acompañado durante este ratito. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería un montón que le dieras un like y que te suscribas al canal si aún no lo estás. Por supuesto, te animo a que escribas aquí abajo un comentario sobre lo que hemos hablado hoy, por si quieres sugerir otro tema o cualquier cosa. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazote! ¡Un abrazote!